Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estoy con mi hijo Toñito y hoy vamos a hacer un proyecto que estoy muy emocionada porque ayer estaba platicando con una de mis vecinas. Ella es enfermera y trabaja mucho y su jardín se estaba como descuidando mucho porque ella no tiene tiempo de arreglarlo y me dijo que si yo podría hacerlo y ella me iba a dar un dinero. Y yo le dije, claro, yo te lo hago. Aunque ella no me pagara, yo lo hiciera porque pues somos vecinas y yo sé que ella trabaja muy duro. Entonces hoy voy a ver cómo está el jardín, les voy a mostrar y ella me dijo que todas las macetas las cambie, le cambie el sustrato. Ella compró todo, entonces yo nada más lo que voy a hacer es poner como mi trabajo nada más. Y entonces ahorita les voy a enseñar las plantas y el plan de ataque que tengo para ellas. Bueno chicos, aquí estoy en frente de su balcón. Esto es, ella tiene más arreglado porque pues tiene más espacio en sus plantas. Entonces aquí están las plantas que ella me dijo que le trasplante y le limpie. Voy a empezar por acá arriba. Estas son unas, este, graptopetalum paraguayense creo que es. Tiene otros ahí, unos cactus y muchos de ellos han sido infestados por cochinilla. Acá tiene otra. Y acá tiene otros. Aquí está este que está bien grandote. Espérame. Este que está muy hermoso. Por acá tiene otros. Por acá hay más. Y todos estos tengo que sacarlos de sus macetas y limpiarlos como ven por acá. Esta tiene cochinilla. Ven, esa cochinilla, esa cosa blanca ahí, entonces la tengo que limpiar. Estas necesitan ser quitadas las hojas secas. Acá está una Ionium Kiwi. Oye, estas fueron las cosas que me trajo ella. Ahorita les voy a mostrar cómo yo limpio la cochinilla. Porque ven, esta también tiene cochinilla. Cuando las hojas empiezan a crecer así todas feas, es a signo de cochinillas. También si hay hormigas, ella tiene bastantes hormigas en sus plantas. Y por acá, acá está la canasta que yo les saqué, ¿se acuerdan? Donde estaba la tradescantia purpurea. Por acá tiene otros. Que esto fue, ella desde que fuimos a comprar plantas una vez, había comprado estas. Y nunca las había plantado. Aquí está la planta que yo tomé esquejes y acabo de plantar en una maceta de metal. Esta está bien linda. Pero creo que... Ah, esta quizás no tenga cochinilla, pero igual la voy a limpiar. Por acá tiene otros. Y unos bebecitos que ya estaba creciendo. Acá tiene esta... Este... ¿Cómo es? Como colgante para sostener macetas. Ahí anda Toñito. Está desesperado por empezar el proyecto. Pero ven, esta es como mantenimiento. Tiene hojas resecas. Y quizás este... Una maceta más grande. Para que luzca, porque está muy hermosa. Estas creo que las voy a decapitar. Cambiarle la tierra. Miren estos. Burrito. Sed un burrito, lo conozco yo. Miren que hermoso. Y era chiquitito cuando ella lo plantó. Quizás así estaban cuando lo plantó hace unos tres años, yo pienso. Entonces no les ha dado tanto mantenimiento a sus plantas. Porque les digo que trabaja mucho. Entonces hay que empezar. Me olvido mostrarles estas que tienen acá en esta maceta. Esta dijo que quizás quiere dejar estas plantas acá. Y nada más quizás cambiarle sustrato a algunas. Y a ver qué tal. Ahorita mi plan de ataque será sacar todas las plantas. Tirar la tierra. Lavarlas. Las macetas. Para quitar cualquier infestación de cochinilla. O lo que tengan las macetas. Y volver a plantar. ¡Gracias! 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 Acabo de empezar. Y miren lo que acabo de encontrar en esa maceta. ¿Eso va a estar matando las plantas? No sé qué animal sea, pero creo que sí la pueden matar. ¡Gracias! 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 Se fijan esta se estaba pudriendo o algo se la estaba comiendo porque vean esto está aguado mira miren todo es lo único que voy a poder salvar aquí son estos individuales ¡Ya! ¡Gracias! 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 así un poco de jabón de lavar trastes este es el ton no sé, un poco así luego echarle agua y ya esta es la mezcla que voy a utilizar para tallar las macetas ahora para el para matar la cochinilla lo que yo hago es ocupar alcohol 70% este 50% usualmente uso el de el de 70% pero no hay problema si es el de 50% igual funciona y en este bote, este es de atomizador entonces lo voy a echar la mitad creo de esto si ven ahí es la mitad del del bote de alcohol si ocupo más vuelvo a hacer la mezcla disculpe dos gotitas de como se llama de jabón de lavar trastes uno, dos unas tres y agua y queda así y nada más esto agitarlo y esto se lo echo en las rosetas en las rosetas y abajo de las hojas de las suculentas ahorita les voy a mostrar lo que voy a hacer primero voy a empezar con las macetas y después o no mejor con las suculentas y echarle eso dejar que quede un rato ahí en lo que estoy limpiando las macetas y después vengo y se con la manguera le echo le quito todo el alcohol y todo lo que quede de residuo en la planta con la manguera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el sustrato que ella va a usar. Me trajo la bolsa grande. También me trajo piedra pomes. Voy a ocuparla para arriba de la maceta cuando termine. Y abajo también como drenaje. ¡Gracias! 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 Y ya voy a empezar a plantar el sédum burrito. Añadí el sustrato nuevo. Y como vieron puse la piedra pomes abajo. Para mejorar el drenaje de esta maceta. Y con mucho cuidado voy a estar agarrándolos. Tratando de cubrir todas las raíces con el sustrato. Y acomodándolo que vaya como tipo cascada para enfrente. Porque es lo que mi vecina me dijo que quería que eso estuviera en su balcón. Y que fuera como colgando. ¡Gracias! 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 Ya voy a empezar a plantar todas las plantas. Ahorita estoy poniendo este filtro de café. Es la que pones en tu cafetera para poner el café. Yo lo estoy poniendo porque el hoyo de la maceta está muy grande. Y si pongo nada más así la piedra pomes se va a salir toda. Entonces para evitar eso y que se haga más cochinero estoy poniendo eso abajo. Y ahora voy a empezar a añadir el sustrato fresco. Y después voy a empezar a poner una suculenta que la tomé de enfrente de su jardín. Porque es muy bonita esa planta y ella la tenía como olvidada ahí. Entonces yo fui, le corté el tallo que estaba muy largo. Y ahora la voy a plantar en este sustrato nuevo. Y a todas estas plantas yo no las voy a regar hoy porque muchas las corte el tallo. Entonces tiene esa cortada fresca. Y para evitar que se pudrieran mejor no las voy a regar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí seguí plantando las suculentas poniendo el filtro del café, a la piedra pomes abajo y al sustrato nuevo. Les quería decir que esto fue la última suculenta que pude grabar porque primero se me terminó el espacio en mi memoria. Y también se me hacía muy difícil estar grabando y plantando al mismo tiempo. Pero no se preocupen porque les estoy planeando grabar un tour de sus suculentas que le planté. Entonces eso vendrá en el próximo video. Entonces en pendientes, aquí me costó mucho. Terminé ya bien tarde, súper cansada. Pero valió la pena porque ese día era el cumpleaños de ella, de mi vecina. Y cuando llego a casa estaba súper feliz de ver todas sus plantitas en sus macetas, con sustrato nuevo. Y ver las que van a estar creciendo más felices. Entonces valió la pena todo. Aquí estoy poniendo esta suculenta. Les quería pedir, si saben el nombre de ella, que me lo digan. Déjenmelo saber porque yo esperé encontrar algún bebecito entre las hojas y no había. Así que ahorita lo planté y espero que con el nuevo sustrato se ponga más bonito y más feliz. Y produzca más bebecitos. Pero si saben, déjenmelo saber para buscarla y ver si puedo encontrarla en internet. Y bueno, eso fue todo. Antes de irme, les quisiera mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Espero que les encante el contenido que yo tengo. Y saludo a mis suscriptores de siempre. Y también les quería decir que si son nuevos, se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y eso fue todo por hoy. Así que los veo en la próxima. Adiós.